Mi futuro en un sobre, lo afronto con la ilusión y el miedo del que sabe Que pronto marcharé y dejaré que todo pase, que lejos estaré y volveré si todo sale Uff, las dudas apoderan de mi cuerpo sin sentido, como irme de la casa donde siempre he vivido A una nueva ciudad, nuevo destino, a estudiar y hacer algo comprometido Me da miedo este viaje por lo que queda atrás, por no saber el lenguaje ni si me entenderán Cuanta inseguridad hay tomar una decisión, puede ser una oportunidad Miles de emociones atormentan mi cabeza, pero siento que una empieza a sobresalir Me estoy ilusionando por lo que pueda venir, voy a divertirme trabajando mis destrezas Vamos a pensar, vamos a reflexionar, lo voy a mirar como una oportunidad La posibilidad de abrir todas mis puertas, para conseguir un futuro de calidad El miedo no existe, siempre estaré preparado, quien no arriesga no gana La suerte no está en los dados, solamente en mis dos manos Estoy seguro de mi mismo, no hay barreras para quien sigue soñando Lo veo todo claro, no tengo na' que perder, voy a demostrar quien soy No pienso desfallecer, creativo de un futuro que estoy dispuesto a emprender Sentimientos encontrados, ilusión a flor de piel Sorpresa, ¿qué será lo que me espera? Silencio, el temor a un mundo nuevo Ilusión, más allá de la frontera Libero mi presión, estoy seguro, ahora me atrevo Si te lo propones lo puedes lograr, siga haciendo lo que te gusta, estamos ready para comenzar Lo nuevo ya no me asusta, ideas que nace loca por volar, nadie se disgusta Mientras ejecutas el plan, mientras lo disfrutas Luzes, cámara, acción, seremos ejemplos de superación Lleva las ganas en el equipaje, olvide las dudas en el avión Bro, esto es parte de crecer, quedan cosas por vivir No nos vamos a rendir, sin miedo a perder Aquí de vuelta estoy yo con mi experiencia Feliz por ser valiente y crecer que es lo que cuenta Preparado para ser lo que un día me propuse Con ganas de emprender en lo que mi energía pupuse Esto es así, un carrusel que nunca para Motivación y compromiso hoy para un mejor mañana Y si vives la aventura siempre ganas Ahora es el momento, despliega tus alas Sorpresa, que será lo que me espera Silencio, el temor a un mundo nuevo Ilusión, más allá de la frontera Libero mi presión, estoy seguro, ahora me atrevo Vuela, hacia un futuro sin escalas Vive, descubriendo nuevas rutas Sueña, despliega tus alas Libre, no quedan más excusas